¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Ciérrala! ¡Ciérrala, muchachos! ¡Ciérrala su puerta! ¡Aplauda a Durian Gato! ¡Aplauda a Durian Gato! ¡El cristal que entra en el norte! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué reparo lo está brindando! ¡Chuta las manos al aire! ¡En forma de Cristo! ¡Se siente seguro! ¡El niño! ¡El niño de la sierra! ¡Sí, señor!